Paz de Cristo, Iglesia. Bienvenidos al Cafecito Caliente del Pastor Edwin López. Que esta reflexión sea de bendición para tu vida. En el Cafecito de hoy jueves quiero compartir contigo Salmos 32, versículos 8 y 9. Y dice así, Te haré entender el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. No hay duda alguna que todos necesitamos pedirle al Señor que dirija nuestras vidas, que sus ojos nos enseñen el camino a seguir. El salmista dice que no seamos tercos como los animales, porque la verdad es que somos hijos de Dios. Por tanto, necesitamos estar en su perfecta voluntad. Necesitamos entregarle a Él todos nuestros sueños, deseos y ambiciones. Estoy seguro que podemos ser compañeros de Dios si hacemos su voluntad y su obra bajo la dirección de su poder. El Señor nos dice hoy, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, como dice Proverbios 23, versículo 26. Esto quiere decir que Dios quiere mostrarnos una nueva forma de vida que nunca hemos conocido. Quiere darnos nuevos deseos, nuevas fuerzas, quiere abrir nuevas puertas de bendición, de victoria y esperanza. El Señor quiere alumbrar nuestras tinieblas, enderezar lo torcido, pero tenemos que estar dispuestos a ver las cosas desde el punto de vista de Él y no desde el nuestro. Su palabra nos sigue hablando cuando dice, Y guiaré a los ciegos por el camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas yo haré y no los desampararé, dice Isaías, capítulo 42, versículo 16. Qué gratificante es saber que el Señor es nuestro maestro, que nosotros somos sus discípulos y que debemos estar dispuestos a ser enseñado por Él. El salmista dice, Enséñame, oh Señor, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos, lo dice en Salmos 27, versículo 11. El Señor es mi pastor, nada me faltará, dice Salmos 23, versículo 1. Deje que Dios sea su pastor y dirija todos los días de su vida. Recuerde que en su presencia hay un lugar muy especial para ti, que guiados por su Espíritu podemos mantenernos motivados y dispuestos. Comience a buscar la voluntad de Dios para su vida. Dígale esto al Señor. Señor, quiero seguirte. Quiero estar contigo. Yo quiero seguir tu camino de humildad y tu ejemplo de amor sin límites. Quiero con mis actos y con mi vida agradecerte en cada paso tu infinito amor. Buen provecho.